Estamos en vivo y en directo desde el Girón, Marcadillo, primera cuadra, donde acaba de suscitarse un accidente entre esta camioneta de placa de rodaje S1E-233 Toyota, color negro, que, bueno, de acuerdo a la información que se ha estado indicando, ha chocado contra este carrito sanguchero que está posicionado en este lugar. Bueno, vamos a tratar de conocer algunos otros detalles. Aquí está ya la Policía Nacional, por supuesto, para brindar todas las, digamos, investigaciones correspondientes. Amables amigos, vamos a tratar de conversar con la persona que está en el interior. Repetimos, es una camioneta negra, una camioneta negra de placa de rodaje. Vamos con la placa de rodaje. Este, nuevamente, S1E-2233. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a conocer. Él ha venido, este, no sé, yo estaba acá estacionado con mi moto, con mi hijo, a este lado, y de repente escuchamos un golpe fuerte. Lo han vestido acá, como ven ustedes, mi moto lo ha agarrado por atrás. Gracias a Dios, yo no he estado sentado en la moto, sino me levantaba. Y a la señora que vende hamburguesas le ha cortado toda la luna, le ha dejado herida. Ah, la señora que vende hamburguesas. A ella sí le ha afectado en su brazo, le ha agarrado a la herida. Bueno, aparentemente, ¿qué? ¿Ha manipulado, ha maniobrado mal el conductor? Aparentemente, aparentemente. No sé, yo estaba de espaldas, pero los testigos dicen que ha estado, pues, distraído. Ahora, prácticamente, a usted también lo hubiera investido. Si yo me hubiera quedado, mi moto estacionada, me hubiera quedado en un testigo. Caballero, ¿qué es lo que ha pasado? Te ha cerrado la moto. Esta calle es un poco angosta, me parece, ¿no? Te ha cerrado la moto, dices? Me cierra la moto al otro lado. Estás sobre usted, ¿no? Sí, por no atropellar. Se lo voy a comer ahorita, por no atropellar a la otra moto, me vengo para acá. Muy bien, son versiones tuyas. Te agradecemos mucho porque nos estás dando tu versión. Y, al parecer, le han cerrado. Entonces, para no chocarse, entonces, es lo que ha hecho esta maniobra. Y, también, está afectada esta motocicleta. Y, así es como ha quedado, entonces, así es como ha quedado este carrito que vende salchipapas. Estamos en el Jirón Baracadillo. Entonces, está siendo conducido, está siendo conducido el propietario de esta, o propietaria de esta camioneta. Repetimos, placa de rodaje S1E-233. Bueno, en estos momentos, amigos, en esta cobertura de Genios Televisión, vamos a ver las condiciones que ha quedado el carrito sanguchero. Y, dicho sea de paso, amigos, anoche estuvimos aquí, por si acaso, anoche hemos estado aquí. Y, justo hoy día en el programa hablaba de que estaba conversando con algunos amigos venezolanos. Y, hoy hablaba en el programa, en horas de la mañana, porque estaba aquí con un grupo específicamente conversando respecto al tema de migraciones. Entonces, qué casualidad de la vida, hemos estado anoche aquí y, bueno, nos han apoyado incluso para poder colocar un espejo en esta oportunidad. Y, bueno, realmente, realmente esto sí es lamentable. Nos informan que la señora que todos los días vende aquí a hamburguesa ha sido conducida al hospital porque está herida. Acá hay una persona herida, al parecer es la... está herida la señora, ¿no? La señorita está herida, el brazo derecho, dice... Derecho, el brazo derecho. Señorita, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Nos puede contar, por favor? Bueno, yo estaba atendiendo... Usted es la dueña del negocio. Sí, estaba atendiendo, el chico venía con el celular, casi se llevaba, o sea, me llevaba por delante con mi carro. Él dice que estaba comiendo acá. No, no estaba comiendo. Él venía conduciendo su vehículo con sus celulares. Entonces, ¿usted se sintió nada más el golpe? No, yo vi cuando venía contra mí. ¿Has corrido? No, porque, o sea, de repente, ¡pum! Se siente el coñazo. Está herida, entonces, ¿no? Está herida, está con el brazo lesionado, al parecer. Muy bien, usted es la propietaria, entonces, del negocio. Del negocio, sí. Muy bien, gracias, señorita. Muy bien, entonces, la señorita nos dice... Hay otra versión, el conductor del vehículo dice que venía... Estaba comiendo, estaba comiendo, ¿no? Pero la propietaria dice que... La propietaria dice que venía con el celular. Son las versiones... Caballero, ¿usted ha visto algo? Venía con el celular el... ¿Cómo ha sido, más o menos? La señora dice que... Está diciendo que está con el celular. La señora dice que venía con el celular. Está claro, pero date cuenta cómo va a venir así. Acá no hay nadie que lo cierre. El caballero, vuelta, el conductor del vehículo dice que le han cerrado y por eso que... Mentira, no, es imposible, pues. ¿Quién está venida? Acá no vienen seguidos los vehículos acá para que lo puedan hacer eso. Gracias, caballero. Muy bien. Bueno, en estos momentos, el personal del Serenazgo está en esta oportunidad también, prestando las condiciones. Va a ser llevada su moto, amigo. Sí. Para algunas investigaciones. Así es, sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, gracias. Bien, amigos, el personal del Serenazgo Municipal está procediendo a llevar también la moto que ha sido afectada. Esta motocicleta Way, que dicho sea de paso, ya va a ser conducido hacia la dependencia policial. Bueno, amigos, en esta cobertura, a través de Genios Televisión, estamos en vivo y en directo en la primera cuadra del Girón, Barcadillo, donde aquí funciona un local donde se dedican a la venta de hamburguesas. Ray Burger es, obviamente, el nombre del negocio. Como lo hemos indicado, así ha quedado. Estas son las condiciones. Aquí está el vidrio, amigos. Realmente no sabemos. Vamos a tratar de ver si hay alguna cámara de videovigilancia por el sector. Una cámara de videovigilancia para poder, digamos, ver qué situaciones. Bueno, amigos, una situación difícil, amigo. Cuéntanos un poquito, jovencito, cómo se han suscitado los hechos. Nada, hermano, estábamos tranquilos y, de verdad, el carro vino y arrasó todo. O sea, ni para decir que algún carro o alguna moto le haya cerrado. Bueno, ¿y este vehículo es de algún vecino? La verdad que no, no lo conocemos y así de simple fue. Los tíos estaban cocinando y el carro vino. Le llevó todo su... Bueno, la verdad, hubiera quedado, hubiera tenido consecuencias mucho mayores la señora que vende. Sí. Habrá sido impactada. Claro, todo su brazo está quemado, todo, todo quemado, el vidrio, le sacrificó. Se fue al hospital ahorita la señora, que quedó en malas condiciones. Bueno, lamentamos este hecho, amigo. También. Bueno, amigos de Genio Televisión, estas han sido declaraciones. El jovencito es su menor de edad, por eso no hemos podido también, digamos, ponchar su rostro. Pero, definitivamente, esta situación se tiene que ir, digamos, dilucidando. Vamos a tratar de ver si hay alguna cámara de mirovigilancia en esta zona para poder, desde luego, conocer, digamos, algunas otras informaciones que podrían, en este caso, ayudar a, básicamente, a determinar qué es lo que realmente ha pasado, de cómo se ha generado este impacto. Así que, amigos, este es el informe directo en directo, reportó para Genio Televisión, César Boca Negra. Conmigo será hasta otra oportunidad. Permiso.